hola gente bienvenidos a un nuevo juego de power el día de hoy vamos a iniciar la partida vamos a iniciar la partida que dejamos en el stream vamos a ver si se comporta mejor el juego porque si he tenido bastantes problemas de performance en la computadora tercer bondista que manejo tengo una laptop pero bueno vamos vamos viendo vamos viendo cuál es el objetivo de hoy crear dos o tres bolas pal palmos atrapar dos diferentes pals y conseguir comida no sé cómo conseguir comida vamos a averiguar acá cómo conseguimos esos son los tres objetivos si hacemos eso será un buen será un buen juego hoy día ya rapidito no más rápido vamos a ver en el stream vimos que conseguimos armar estas dos mesitas pusimos y tú bien conseguimos ese pollito al pal pollo al pal pollo ya este bueno vamos al menú de la caja efe menú de la caja pal y mira tenemos al pal en la base que es nuestro chiquipi ya necesitamos comida no sé cómo conseguir comida es un tema muy preocupante pero vamos acá a ver vamos a ver tenemos esfera pal podemos construir esferas pal vamos a ver cuántas podemos conseguir bueno vamos a vamos a iniciar la producción ya tenemos que conseguir esos materiales que son piedra pal como se llama necesitamos madera fragmentos palio y piedritas ya tenemos piedra nos falta madera ya lo que conseguimos la otra vez era un palo conseguimos también el hacha conseguimos también el pico y el antorcha de fuego así que vamos con el pico y vamos a conseguir piedritas primero ya bueno no hay nada bueno por aquí y vamos venimos por acá y veamos si podemos si podemos arreglar este este pico necesitamos madera ya a ver puedo saltar por acá tenemos acá el arbolito y vamos a conseguir madera de una vez creo que tiene varios golpes no 232 235 ya tenemos esto ahora vámonos porque necesita mira acá hay más madera acá hay más madera y mira ahí hay palio pero no tengo mi no tenemos nuestro nuestro pico que es lo que necesitamos a ver veamos acá de curar esto reparamos vamos a ver esto y reparamos de una vez antes de que se nos antes de que se nos malobre bueno bueno este está bien ya lo reparo con uno nomás ya y le cae con cuánto lo reparo con una piedra y uno estamos bien estamos bien ya ya ahora sí ahora sí vamos por ah vamos por el vamos mejor por el palio vamos primero por el palio ya vamos a picar esto genial genial tenemos dos fragmentitos de palio que es esto de acá F si reúnes estatuas y ofreces a una estatua de poder se potenciará tu capacidad de captura o sea me piden que capture 30 palio ya pero no voy a capturar ahorita quiero ver como como quiero ver de comer quiero ver de comer como me alimento con el pollito a ver matar al pollito bueno madera madera no hay que desperdiciar nada creo que me como que mientras más cosas tienes me da piernita de pollo a ver medio comida huevo y carne chiquipe ya bueno oops 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 hacia donde tengo que ir ya vamos bien vamos bien esta es mi mi base miren cuando es color azulito es mi base lo que pasa es que no veo nada ya llegamos a la base plim uy hay una persona si era mi amigo si era un amigo adelante solo vendo calidad a ver compra que vendes uuuh flechita huevito ah pero me cobra me cobra por dinero 77 tengo leche semillas de vallas bueno compraremos esto bueno ya listo gracias muchachos ya ahora si ok ya sabemos como conseguir ahora vamos a construir nuestras bolitas ya a ver tres vamos a iniciar la producción y trabajemos trabajemos uno dos y ya tres ya entonces ya tenemos nuestras cajitas pal ahora si vamos a trapar pal vamos a trapar un pal de aunque hace frío no ah pero mira está supongo que tendré suerte ¿con cuál lo lanzo? vámonos escapó nos va a hacer daño en ese momento Cell sintió el verdadero terror no no va a hacer daño huyamos 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 que ni A ver, a ver. No, no. No me persiguias, palchita. No, muy fuerte. Ah, tengo que conseguir este. Corre, perra, corre. Solo me queda hacer una cosa en un momento así. Ah, 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 ah. Oye, me está persiguiendo y me va a matar, ah. Vamos, Chiquipi. Vamos, Chiquipi. Lo lograste. Lo lograste. Ah, lo lograste, Chiquipi. Eres lo máximo. Gracias y perdóname. No te doy de comer. No te doy de comer. No te doy de comer. Lo logramos, Chiquipi. Chiquipi, muchas gracias. Muchas gracias. A ver. F, menú, caja, pal. Y a él lo ponemos acá. Ya. Ahora lo ponemos acá. Ya se curó. A ver. Lo pondréis en la base. Bueno, por lo menos ya tenemos un... ¿Qué le hacemos? Ya. Ahí se va curando, ¿no? Se va curando. Ya. Listo, bien. Lo logramos. A un pal nuevo. Ya tenemos un segundo pal. Pero ¿saben qué creo? Que he huido bien, ¿eh? ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? No te mereces el respeto de... Pero todo fue gracias a Chiquipi. Lo máximo. Lo máximo. Más chiquipi. Ya. Ya listo, chicos. Lo vamos a dejar ahí por hoy. Pero ya sabemos cómo conseguir comida. Tenemos que matar a los pal. Cómo sembrar. Creo que ya tengo que poner el lugar, el escenario. Y este... Voy a atrapar otro pal seguro. Otro pal diferente a Cativa. A ver, de repente... Mira, ahí tenemos a Cativa. Ya. Este está bueno. Está bueno. Pero... Quiero sembrar estas semillitas de vallas. Que me van a ayudar. Y estas vallas rojas. Me lo puedo comer, ¿no? Ya. Sí, nos lo podemos comer. Acá tenemos soga y todo. Palpea. Tenemos a Lambal. Que lo asesinamos. Tenemos a Cativa. Este tiene recolección y minería. Mira. Oyen. Me puede ayudar con las piedras. Me puede ayudar con las piedras. Y este tiene recolección. Así que... Puede estar bien. Ya. Creo que tengo hambre. Así que... Terminamos dándonos de comer. Vamos. Listo. Listo. Listo, chicos. Muchas gracias por... Haber visto este video. Muchas gracias por estar aquí. Por haberme acompañado. Conmigo será... Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo a la distancia. Un abrazo que les llegue hasta las Australias, chicos. Vamos a hacer así. Varios, 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 varios... Eh... Gameplay así de... De cosas pequeñitas. Mientras vamos mejorando. Hasta que seamos expertos. Hasta que nos compremos una... Computadora mejor. Y podamos... Seguir avanzando en el juego. Ahí está. Cuídense, chicos. Muchas gracias. Chau, chau.